bueno mi gente estamos una vez más aquí en costa rica en la provincia de punta arenas estamos en la zona de drake pueblo progreso estamos aquí reactando uno de los problemas que se está generando aquí en el pueblo progreso al cual son dos ríos que dificultan el paso a esta zona que están las pulperías los cebais las escuelas aeropuertos es muy importante reactar esto y documentarlo que es algo primordial que se debe atender para el pueblo hay personas que pasan por aquí y corren peligro como también sus vehículos y ya a continuación veremos lo duro que es pasar aquí en este en estas partes podemos observar que vean lo que está pasando aquí en esta zona es algo triste aquí la gente pasa y pasa y no se puede orientar aquí lo que está pasando aquí en la zona muchas gracias mi gente así que ya van a ver en entrevistas península hoja y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, yo pienso que es que falta de que la municipalidad se ponga un poquito más. Bueno, yo creo que ya está en proyecto, pero usted sabe que aquí son muy lerdas las cosas, entonces, ya y tal vez, tal vez este verano lo hagan. Tenemos el problema que se ejecutaron cinco puentes y se aprovecharon el material en esos cinco puentes, se van aprovechados para el puente de la Tortuga, que es muy importante aquí para usted, los vehículos, la gente que anda en la zona. Todos, todos, porque lo que yo pienso que han hecho mal es que ahí está el aeropuerto y está entre medio de dos ríos, entonces, ya hicieron aquel puente de arriba, pero no hicieron el grande aquí abajo, entonces, ya y quedamos igual. Muchísimas gracias, ¿con quién tenemos gusto? Alexander Castro Zóñiga. Muchas gracias, Alexander. Aquí tenemos el caso que la gente también tiene su opinión, que pueden proyectar, no sé si la gente podemos tener un momentito. Pura vía, caballero, ¿vienen a conocer a Zona? ¿Son turistas de la zona? No, más bien andamos en temas de trabajo, sí, estamos iniciando un proyecto acá en la zona. Qué bueno, caballero, aquí nosotros también tenemos este proyecto, estamos reflejando los problemas de la comunidad. ¿Puede ver usted el problema que tuvo usted al pasar en este río La Tortuga? Sí, de hecho que, bueno, no solamente es este, varios, y para nosotros ahora que vamos a iniciar un proyecto acá, pues se nos va a hacer bastante difícil el acarreo de materiales y todo lo demás. Perdón, ¿cuál clase de proyecto va a ejecutar aquí en la zona de Progreso? Bueno, vamos a trabajar en el evaiz, el evaiz de acá, de la zona, se va a construir, sí. Qué bueno, este, esto es un problema a la ciudadanía, cuando llueve, cuando no llueve, porque este río es uno de los más famosos y más fuertes de aquí en la zona. Se han ejecutado cinco puentes hace poco, que se hicieron y se derrumbaron, se desaprovechó el material, el cemento llegó el arquitecto y no lo clasificó. Bueno, es algo, lástimamente para este pueblo, lástimosamente porque ya se fuera ejecutado este puente. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que esto se arrastra el caso Cochinilla? Bueno, lo que yo opino es que debería haber una mejor utilización de los recursos públicos y debería estar más fiscalizado cada uno de las cosas que se vayan a hacer y los proyectos que se vayan a ejecutar. Muchas gracias caballero y bienvenido a los problemas del pueblo y aquí vamos a estar trabajando cada vez que pasen y muchas gracias. Con Tania, Tania, estamos aquí reactando uno de los problemas del pueblo, que este río dificulta a la ciudadanía aquí. Usted es un ejemplo de lo que está pasando aquí, en este pueblo. ¿Piensa usted que fue una mala planificación del caso ahorita que hicieron los cinco puentes, que no hubieran quitado, que ese material se fuera utilizado por este puente? Bueno, yo no sé, no es mucho tiempo de vivir aquí, pero pienso, digamos, como lo han dicho, sí, pienso que nos hubieran gustado para arreglar ese puente y el otro puente allá que no se arregló, porque se ha sido un desperdicio, el zapato y el dolor. Es algo triste, porque aquí la ciudadanía se dice para ir con sus vehículos, se dice para ir caminando un poquito a la escuela, a las pinterías. Es algo triste. ¿Usted es la zona o es una turista aquí de nosotros? Yo tengo dos meses, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con estas planificaciones que fueron, que se puede estar gastando un caso de Cochinilla, que se planificó ahora y que se subió ahora en el país. Muchas gracias, Tania, por el tiempo. ¿Algún mensaje que quieran mandar aquí a la ciudadanía, al pueblo que no se utiliza? Sí, bueno, que poco a poco ahí, de la lluvia de Dios, todo se va a hacer. Pero sí hay que beneficiar más eso, porque el pacífico se puede felicitar, pero desde que el país está mal, digamos, entonces sí, tenemos que ayudar. Estamos haciendo una encuesta aquí sobre la importancia que tiene este paso aquí, y están comiendo peligro la ciudadanía. ¿Qué opinión suya de estos puentes que se ejecutaron aquí, cinco puentes, y se desaprovechó el material, por qué no se ejecutó este puente? Bueno, no sé por qué no lo habrán hecho, seguramente tal vez por adelantar otros puentes, tal vez más importantes. Pero este es uno de los puentes mucho más importantes, porque aquí van huilas que van a la escuela, al colegio, y quedan encerrados cuando este río crece demasiado, sí. Bueno, lo mismo, es lo que estamos reactando ahorita, que es aquí, este es, puede ser el puente más principal que puede haber en el pueblo, que tenemos el aeropuerto, la escuela, el pulperías, la ciudadanía está, ahorita vimos una mamá, un chiquito al hombre, están comiendo peligro. Corriendo mucho peligro. Un mensaje que quieran mandarle usted al gobierno, aquí al pueblo, que no es que vencerse, es que seguir aportando, reconectar firme, parece que ahora que están con las maquinarias, aprovechar que se hagan este puente. Bueno, yo lo único que le pido al gobierno es que ya hay que, que traten de colaborar con este puente, que es muy importante, porque está corriendo el riesgo la ciudadanía, por motivo de que, si este río, hay momentos que crecen mucho y hay personas que necesitan ir a, por ejemplo, a Levay, necesitan huilas que ir al colegio, a la escuela, entonces están corriendo mucho peligro con esto, porque es uno de los ríos bravos, esto es un río muy fuerte. Muchas gracias, y esperamos que el gobierno haga algo. ¿Piensa usted que esto es un caso arrastrando, acaso cochinilla? Bueno, pienso que viene de lo mismo, porque imagina un montón de plata que se han desperdiciado y todo eso, y si esa plata estuviera, quizás ya este puente estuviera hecho. Claro que sí, esto es un arrastre de lo que se acaba de descubrir aquí en el país, caso cochinilla, este, es algo que tienen que poner más cuidado, porque ahora que están estas empresas, es que aprovechar esta oportunidad, que a ver si recolectamos unas firmas, para ver si por lo menos ponen más atención aquí. Muchas gracias, señor, y disculpe la molestia.